Mira dentro de ti, que allí se encuentra la medicina. Si te hirieron la piel, sierrita linda y la corazonada. Mira dentro de ti, que allí se encuentra la medicina. Ay, 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 canta y salas, porque cantando regresas. Toda la fuerza para la batalla. Ay, 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 canta y salas, porque cantando regresas. Toda la fuerza para la batalla. No escuches las palabras, sierrita linda, de quien te hieres. Escucha a tus amigas, sierrita linda, de quien te hieres. No escuches las palabras, sierrita linda, de quien te hieres. Escucha a tus amigas, sierrita linda, de quien te hieres. Ay, 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 canta y salas. Escucha a tus amigas, sierrita linda, de quien te hieres. Escucha a tus amigas, sierrita linda, de quien te hieres. sierrita linda, de quien te hieres. No escuches las palabras, sierrita linda, de quien te hieres. Escucha a tus amigas, sierrita linda, de quien te hieres. Gina, traductora, Nati, que es estudiante de etnomopsicología, les voy a decir a qué se dedican para que vean qué diversos es como la vida. Brando Patriz, Paulina, periodista, José Miguel, es maestra, Lupita, que es oficinista, Mirania, es de la prensa, Janine, es maestra y es escatriz, también es de la prensa, Rebe, es veterinaria y es de marcalera, y es de la prensa. Michelle, es poeta y es ilustradora. Valle, es bióloga. Irene, es cosmóloga. Atenea, es oficinista. Selena, levante la mano para que la don Selena es poeta, es artesana, es una mujer maravillosa. Aniflana, preciosa, que es maestra. Lissi, la de la mano, es estudiante de economía. Anita, es matemática. Lissi, es dramaturga, es directora de teatro, maravillosa. Mónica, es empresaria. Y acá, es superviada. Palabra de la jurandera de la voz. Nosotros somos cristalinas. Muchas gracias. Voy a cerrarles anuncios antes de que se acabe nuestro tiempo. Uno, denle me gusta a nuestra página. Se llama cristalinas ensambles de niños. Dos, todas las mujeres pueden ser una cristalina. Todas. Entonces, nos escriben el mensaje a la página que nos esté interesada en recuperar su voz cantora. O pueden anotar mi número también, ahí les va. 55, 12, 24, 86, 93. Y tres, tienen un concierto ya en Texcoco. El 8 de marzo van a cantar en Texcoco, en el Centro Cultural Mexiquense de Texcoco. Vamos, perdón. Rosa, quiero decir algo con respecto a los nombres que escribieron. La mayoría fueron mujeres asesinadas de enero a marzo. De hecho, Viquitel Garrido la mataron ayer, su esposo la mató. Ajá. Sí, bueno, pasa si quieres para, pasa Pau, para que vean sus nombres. Esto es muy doloroso porque siempre que lo hacemos, Pau tiene que hacer una investigación. Siempre escribimos los nombres de las últimas asesinadas. Es muy doloroso. Incluso decirlo, el otro día nos cachamos diciendo, entonces, Invertidas, ¿quiénes van a dar? ¿Cuáles son los nombres de las asesinadas de esos días? Es horrible, es horrible. Entonces, bueno, pues también nuestra vocación es nombrarlas a todas. Concierto, en este de marzo vamos a cantar en el Centro Cultural Mexiquense de Texcoco a las 6 de la tarde. Vayan y compartan nuestro cartel. En el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco. Teatro al aire libre. Y, ¿qué más? Pues nada, vengan a cantar. Se van a hacer adictas, se los juro. ¿Vale? Un aplauso otra vez en el hospital. Y muchas gracias, muchas gracias a LibroFlux, a LibroFlux, a LibroFlux que siempre nos apapaza. Gracias a la Secretaría de Cultura por el espacio. Gracias. Música Jajajaja ¡Listro! 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 ¡List Gracias a todos los domingos a las 7 de la noche, eso es pasión, no hay otra palabra, es pasión, entonces cada una de nosotros hemos puesto nuestros esfuerzos, nuestros sueños y nos tienen ahí todos los domingos a las 7 con todo el corazón. Gracias.